¿Qué queremos acabar con la Europa de la austeridad y la dominación económica? Queremos acabar con la Europa de la austeridad y la dominación económica. Queremos decir no a la irracionalidad de la oligarquía europea. Y queremos recuperar la Europa de los pueblos, para que se respeten nuestros derechos y libertades. Queremos una nueva realidad en la que todas aquellas a las que menosprecian y marginan volvamos a ser ciudadanas de pleno derecho, ya seamos mujeres, inmigrantes, jóvenes o refugiadas. Queremos poner en valor el internacionalismo y la solidaridad, para que seamos las personas y los pueblos los que decidamos el camino a recorrer en la construcción de nuestro futuro. Queremos construir el cambio para hacer una Euskal Herria mejor en una nueva Europa que ponga a las personas en el centro y que respete las aspiraciones sociales, económicas y políticas de los pueblos que en ella conviviremos. Queremos recorrer el camino trabajando en común con todas aquellas personas y agentes que poniendo en valor lo que nos une y respetando lo que nos separa, aspiren a cambiar de raíz la Europa actual para recuperar la democracia a todos los niveles. Porque queremos hacerlo contigo, con todas vosotras. Nos sumamos al Plan B para Europa. ¡Súmate tú también! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!